¡Claramente todos los que están en el espacio tienen incorporado el querer de la ciudad y motivarnos con el objetivo común de que cada ciudadano de este pueblo viva donde viva, en este gran Carlos Paz, tenga la mejor calidad de vida. Así que desde ya esto sigue sumando, se sigue fortaleciendo y bueno, como empecé a hablar, dije que era un día especial, Carlos Paz Unido surgió con muchos dirigentes, porque claramente había una columna vertebral que era radical, que veníamos de origen radical y siempre tuvimos un sueño de que se incorpore orgánicamente el partido donde nos sentíamos realmente contenidos en lo ideológico. Y se hizo un proceso de trabajo, de militancia, y se llegó a una elección transparente, participativa, y quienes están presentes, legitimando su conducta ideológica, partidaria y de buenos vecinos con un resultado electoral muy importante y muy favorable ganando las elecciones en la Unión Cívica Radical. Desde ya los felicito a todo el grupo de trabajo. Esa fortaleza ideológica los llevó a arraigar algún idiosincrasia de manejo político que lamentablemente en las estructuras de la Unión Cívica Radical no tienen como prioridad. Bueno, pero más allá de eso, y no voy a hacer lectura de lo que todos saben, también esta casa que acá nos va unido, tiene eso, ¿no?, el sentido de pertenencia, la amplitud y el respeto a la ideología de cada uno que milita, en el cual pueden afirmarse y profundizar su pensar. Y acá no se limitan, no quedan en alguna forma discriminados en el sentido de que el objeto siempre está por arriba el ideológico, pero respetando el libre pensar de cada uno. Por eso nos hemos fortalecido y profundizado en la sociedad de Carlos Paz. Por eso, en lo personal, como dije recién, soy afiliado y para mí que esté el radicalismo plural, orgánico, participativo y ganador en el espacio, desde ya nos da mucha fortaleza y nos invita a tener mayor responsabilidad en lo que va a ser la próxima elección que tenemos a muy poco tiempo. Así que ya, chicos, ya digo chicos porque me quedo viejo, pero siento que hay mucha juventud y eso está bueno, que las estructuras estén con gente que se vaya renovando, que participe y eso les da una mayor responsabilidad hacia adelante. Bueno, están acá los más representativos, pero están todos los chicos y mayores adelante y atrás de la prensa. Así que a todos los felicito y agradecido de que Carlos Paz tenga un grupo numeroso que seguramente va a poner todo de sí para que el 30 de junio esta ciudad siga construyendo con buena gente, con gente que labura, que respeta, que sabe las necesidades de la familia porque este espacio tiene mucha territorialidad, porque lo vemos en la suministancia de sus redes y seguramente va a dar una fuerte inyección a Carlos Paz Unido. La verdad que llegar a este momento es muy importante para nosotros. Siempre fue el objetivo compartir un espacio de trabajo junto con Carlos Paz Unido porque era el principal espacio que nos brindaba de alguna manera contención y desde allí empezamos a trabajar y fortalecer la militancia que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo. Principalmente, como bien decía Esteban, y explicaba la situación concreta que estamos atravesando, igualmente eso no nos quita militancia, queremos que el radicalismo ya no se milite en un comité, no se milite en un café, se milite en los barrios. En todos esos barrios que hemos recorrido a lo largo de todo este tiempo y construyendo el radicalismo con el vecino, codo a codo, escuchándolo. De esa es la forma donde el radicalismo va a seguir creciendo en la ciudad y en toda la provincia. Así que estamos, vuelvo a reiterar, muy contentos de sumarnos a este espacio de trabajo con valores principalmente que creemos que son radicales, como la honestidad, la transparencia, el respeto a las instituciones, valores que nos hemos criado desde la familia, desde el mismo partido también. Así que vamos a seguir haciendo radicalismo y sobre todo radicalismo vecinal para Carlos Paunidas. Muchas gracias. Este es un espacio de convergencia, en cualquier espacio puede estar el radicalismo, junto con el peronismo, el socialismo, y cualquier otro espacio que se sume, porque acá no se ponen las ideologías o el partidismo por delante, se pone siempre en una gestión comunitaria que trabaja junto con el vecino para mejorar la calidad de vida. No hace falta agregar a muchos lo que los votos del domingo han dicho sobre los actuales dirigentes y el castigo que le han dado a un partido que no ha sabido contener a las nuevas generaciones, a las nuevas formas de pensar, y ha expulsado sistemáticamente desde 2011 hasta la fecha a cualquier dirigente que piense por fuera de lo que son algunas estructuras arcaicas que solo piensan en negocios personales. Una de las cosas que dijimos en el 2015, y lo volvemos a decir ahora en el 2019, es que si Alfonsín tuviera domicilio en Carlos Paunidas, estoy seguro que votaría por Daniel Gómez Gestaera. De verdad que solamente vamos a seguir militando, toda la familia radical de Carlos Paunidas va a acompañar este espacio, como lo ha hecho, y bueno, el 30, estoy seguro que va a mostrar este radicalismo, va a estar festejando junto a nadie. Hoy particularmente esta conferencia es un poquito más especial, esto tiene que ver mucho con los inicios en la juventud, con esa larga militancia, que a la par fue una amistad con Esteban, creo que son muchos años esto de ver tantos jóvenes en un radicalismo renovado, y esa renovación no solamente viene con lo generacional, sino también con reforzar ideas y valores que se han venido perdiendo, pero no desde el partido, sino por la utilización de conceptos de este centenario partido para uso personal, vino Marcado Mariano. Así que para mí es un honor, prácticamente los conozco a todos por el nombre, y esto me hace sentir cómodo entender que ustedes forman parte desde el primer día, aún antes de la conformación de Carlos Paunidas, en lo que fue el 2011, no sé, sino también en esa construcción que llevamos hasta hoy en casi ya ocho años. Así que Esteban, te agradezco, creo que nos une esta ideología, pero esta ideología no nos ha restringido en la posibilidad de pensar en una forma plural, y esto es fundamentalmente lo que nos permite estar hoy aquí sentados. Ayer, con Carlitos Borso, con el querido Enrique López Maya, dirigentes históricos del Pejote, entre otros, que se permitieron sumarse a este espacio y ellos entender que esa construcción tenía muchos más puntos en común que quedarnos en pura ideología. La ideología es importante porque forma parte de nuestras convicciones, pero cuando nos quedamos ahí, la gente está pensando en otras cosas, la problemática pasa por otro lado y la calidad de vida del vecino depende en gran parte del futuro de Carlos Paunidas, de que este espacio de Carlos Paunidas, el 30 de junio, nuevamente vuelva a ser elegido. Así que esto marca la coherencia. Acá estamos sentados aquí, muchos de los que están, vienen participando aquí, bien decías, parte de esta columna vertebral de Carlos Paunidas Murillo es de la Unión Cívica Radical. Esta foto que hoy vemos no sorprende a nadie. Esto es previsibilidad. El vecino, el 30 de junio, sabe a quién están votando. Sabemos que esto tiene que ver también, principalmente con una conformación de vecinos de Carlos Paunidas, con valores de familia, bien lo marcaba el Facu, pero que tiene que ver con una construcción que es la que hemos entendido y que no nos vamos a alejar ni un milímetro. El de la transparencia, el de la honestidad, el de la planificación ordenada, el de ser ordenado en institucional, en económico, en financiero. Es lo que somos, es lo que mostramos en el 2011 y hoy lo seguimos demostrando. Por eso digo que estas construcciones sociales no son posibles si no estamos todos de acuerdo, si no dejamos de lado pujas salvajes, si dejamos de pelearnos todos contra todos. La verdad de esta construcción pasa por esto, porque los actores sociales hagamos un pacto y este pacto tiene un objetivo que se basa en una ciudad mejor. Eso es lo que nos legitima. Por eso hoy tener aquí las autoridades legítimas del Comité, de la Unión Cívica Radical, hay otros que directamente tienen que poner el GPS calle 50 donde está el comité para acercarse y tomarse el atrevimiento de intervenir a nuestro querido bicentenario partido. Digo, esto marca la diferencia. Hoy estamos aquí, dirigentes, estos dirigentes que hemos llevado adelante un trabajo en base a llevar adelante ideas, a consensuar, a abrir los caminos de diálogo, a sumar inteligencia y voluntades. Esto es lo que decía Alfonsín, no me alejo de esto. Y con esto creo que bien marcaba a Raúl Ricardo Alfonsín que ha marcado mucho en nuestra vida y en nuestra militancia y ese respeto que tenemos por la vida democrática que nos ha formado desde el compromiso, desde la convicción y desde la vocación. Por eso digo y voy a cerrar con estas palabras. Las ideas quedan, los hombres pasan. Por eso nosotros tenemos que seguir construyendo en base a estas ideas, a estos proyectos de ciudad que van a hacer de Carlos Paz un Carlos Paz cada día mejor.